Continuamos con Fátima Moneta, Arce. Ella es activista y feminista por los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, analista religiosa y pues también viene a dar esa voz joven ante esta fiesta que estamos viviendo de hoy. Gracias, Fátima. Me da mucho gusto estar aquí. Es un gran honor para mí compartir con ustedes estas reflexiones sobre el Monseñor Óscar Arrullo Romeo a 100 años de su nacimiento. Gracias por la invitación a todo el Comité Organizador y también un saludo al consul de Salvador, que andaba por acá. Y, bueno, si no se escuchan, traigo unas reflexiones escritas que voy a tratar de seguirlas al pie de la letra para no pasarme el tiempo. Y quiero empezar con una confesión. Hoy que nos pidieron que reflexionáramos juntas sobre la vida del Monseñor Romero ante los desafíos del mundo actual, confieso, al igual que el padre Concha, que no sabía qué podía decir. La vida y la obra del Monseñor es tan diversa y tiene tantos maquices que fue difícil escoger por dónde abordarlo. Además, personalmente, Romero tiene un lugar especial en mi corazón. Tuve una educación religiosa muy formal y muy ritualista, muy conservadora. Y hubo muchos momentos de mi vida que estuve alejada de la iglesia y de lo que allí se decía porque no me significaba nada. Y un día, en la universidad, me encontré con un murallo de Romero, sí, en un barrio en Querétaro, que ustedes no lo puedan creer. Y me llamó muchísimo la atención. Busqué la vida del Monseñor Romero en internet y vi con la historia del Salvador, de la guerra. Conocí a Parabundo Martí, a la oligarquía cafetalera. Y de ahí, también conocí la lucha incansable de un pueblo por liberarse de toda opresión. En resumen, conocer a Óscar Arnulfo Romero, Monseñor, me llevó a conocer y reconocer al pueblo salvadoreño. Eso es lo más profundo, que una descubre a un pueblo a través de lo que resuena en una persona. Y a mí, en lo personal, Monseñor Romero me reconcilió con el Evangelio y con una parte de la iglesia que trabaja con, para y desde los pobres. Me enseñó a mirar que la vida está abajo y no arriba, que mi corazón está al sur y muy probablemente a la izquierda. Me hizo conocer a una iglesia que anuncia y denuncia el sufrimiento, que no se vende, que cuida, que protege, que enseña y que aprende. Me enseñó a conocer una iglesia que esté en las calles y con la gente, en el ahora, para que pueda haber un mañana. Y desde ahí, quiero, si me lo permiten, que pensemos juntas hoy. Quisiera proponer algunas claves para hablar de Romero como pastor, así como lo dice el Padre Concha. ¿Por qué? Porque creo que más que nunca es necesario reivindicar, recidificar, promover la función pastoral de quienes formamos parte de la iglesia. Y quisiera hacerlo desde dos preguntas muy sencillas. ¿Qué es ser pastor para Monseñor Romero? ¿Y cómo nos interpela su mensaje a la Iglesia Pueblo de Dios hoy en día? ¿Qué podemos decir de Romero como pastor que no haya sido dicho ya? Fue la voz de los sin voz, fue el evangelizador, padre de los pobres, fue el defensor incansable de los derechos humanos, el profeta, como hemos contado. Pero hay una cosa que todos decimos, pero que no podemos dejar de señalarlo también. Bien, Monseñor se hizo pastor y descubrió la verdad de la fe cristiana junto con las y los pobres del Salvador. Él mismo lo dijo en Obaina cuando recibió el doctorado de honoris causa. Martín Maró, en un análisis psicosocial impresionante que hace sobre Monseñor Romero, habla de la conversión religiosa cuando asesinan a su amigo sacerdote en Rutilio Grande, y que esa conversión marca un análisis de una hora en el actual pastoral y personal de Monseñor, porque comienza a mirar, escuchar y sentir el sufrimiento de las personas del Salvador. Siguiendo estas ideas, podemos decir que su pastoral toma líneas concretas que podemos desarrollar en cinco, y que están basadas en los cuatro principios que planteó el padre Concha. Primero, la línea pastoral de Monseñor se basa en una realidad concreta. En Obaina les dice que el pueblo del Salvador está hecho de hombres y mujeres, y no de abstracciones de un pueblo del tercer mundo. Que esas personas tienen rostros y sufrimientos reales, y desde ahí se repartió cualquier análisis y cualquier acción. También está basada en apertura a diálogos, que pide consejos a tantas laicos como a religiosos cuando lo requiere. Nunca trabaja solo, busca la colegialidad. La tercera sería levantar la voz para la denuncia profética, no sólo de los síntomas de lo que está ocurriendo, sino también de las causas que perpetúan y o acrecentan estos invisibles. Incluyó entre estas causas a la religión, como cuando es usada como herramienta de dominación y de injusticia. Sustentó siempre estas denuncias en el respeto inalienable a la dignidad de las personas y en sus necesidades y sufrimientos. El contenido, y por último, el contenido de los mensajes se basó y significó en las necesidades reales de las personas. Encarnó en la vida la palabra de Dios. Fue en esto siempre al hablar de la vida cotidiana, real, y no por eso menos política. Muchas coinciden en que por eso traspasó fronteras ideológicas, temporales y jurídicas. Y es en este punto que a mí me gustaría profundizar un poquito, por la importancia que tiene. Monseñor Romero todo el tiempo insistió en mostrar un evangelio encarnado, de una evangelización encarnada, de una iglesia encarnada. Nos dice que la encarnación no permite separar la fe de las necesidades de la historia, de lo cotidiano, de nuestras realidades, seres humanos aparentemente arrojados al mundo. Comprendió muy bien que las personas queremos hacer algo con nuestra vida, algo sin duda bueno para nosotros, algo propio. Y ese querer hacer algo está estrechamente ligado con el don de la libertad. Ese don de libertad nos compromete éticamente, pues ante la libertad de querer hacer algo cabe preguntarse, ¿para qué? Y esa pregunta irremediablemente nos conduce a quienes están próximos hacia los otros. ¿Por qué no puede pensarse el cristianismo ni la sociedad sin esa otra, sin esa prójima, sin esa hermana? Esas otras diferentes inducen al amor cristiano a no ser neutral ante situaciones de maldad y de pecado, o en otras palabras, ante cualquier situación de injusticia, las cristianas tenemos que tomar postura por quienes están o están siendo oprimidas. Para terminar, quisiera hacer una próxima reflexión a la segunda de las preguntas que plantea en un principio. Si pensamos en Monseñor Romero como pastor, estamos obligadas a pensar cómo nos interpela su mensaje y su actuar en el resto de las personas que integramos la Iglesia, pueblo de Dios. En otras palabras, ¿qué implica un Evangelio encarnado en la actualidad? ¿Cómo podemos pensar una Iglesia encarnada en estos tiempos saciables? ¿Cómo repensar una evangelización? Porque aunque han pasado 40 años desde que comenzó a ser sopispados, el contexto es bastante similar. La injusticia, la desigualdad y la desesperanza estructuran nuestra vida. Seguimos empobrecidas, asesinadas y desaparecidas. Como en aquel tiempo, madres y padres están buscando a sus hijas y a sus hijos, entre fosas y tumbas. Nos vemos forzadas a migrar de un país a otro, de un continente a otro, por la violencia generalizada y rapaz que se ha doñado en nuestra tierra. La injerencia de los imperios continúa con toda la despachatez posible. La colonización se hace presente, las guerras siguen y el pueblo nos viene matando por cómo pensamos, por cómo sentimos, por lo que creemos, por el color de nuestra piel o por donde tuvimos a bien nacer. La mera verdad parece que Jesús no hubiera resucitado, ni hubiera ninguna buena nueva que transmitir. Y así es que surge nuevamente la voz de Monseñor Romero que nos interpela como pueblo e iglesia de Dios. Cómo encontrar esperanza entre tanta muerte. Cómo pensar en integrar el evangelio en la vida cotidiana si damos cuenta que ese pueblo supiese atribulado del Chállava no es un bloque homogéneo, sin particularidades. Cómo hacerlo sin olvidar que ese pueblo está hecho de personas que tienen cuerpos y que esos cuerpos están sexuados. Porque no podemos dejar de lado que las tribulaciones de los pueblos, si las vemos en clave liberadora, son tribulaciones de personas vivas, cambiantes, son tribulaciones de sujetos históricos, construidos socialmente e innegablemente productos del tipo de organización social de género prevaleciente en nuestra sociedad. No somos abstracciones ni naturalizaciones, somos personas con cuerpos que sufren, que gozan con placeres y con sentidos. Habría que prestar especial atención a que las víctimas, las pobres de hoy en día, en este sistema desigual y que el Papa Francisco había informado lo que sufre, que son las víctimas de la cultura del descarte, sufrimos, pero sufrimos de manera diferenciada. ¿Qué respuesta podemos pensar como iglesia, como cristianas que buscan encarnar el Evangelio, sin olvidar el mensaje de Monseñor Romero de dar cabida a las necesidades y dolores propios del pueblo? ¿Qué podemos decirle a las familias de las mujeres asesinadas por su condición de mujeres o a las víctimas del comercio sexual? ¿O aún más allá? ¿Qué diremos a las personas que tienen orientaciones sexuales diversas y que siguen siendo pertenidas por amar libremente? ¿Qué les diremos a los jóvenes que deciden usar métodos anticonceptivos o que tienen un embarazo no planeado? ¿Qué les decimos a aquellos que quieren volver a casarse o que no quieren casarse pero han decidido vivir juntos? ¿Qué les decimos a las personas que son cero positivo o que tienen VIH? ¿A quienes han sido violentados sexualmente por algún miembro de la iglesia? ¿Basta con acompañarlas misericordiosamente? ¿A eso se limita encarnar el Evangelio? ¿Es el único resultado del compromiso ético entre el prójimo? ¿O podemos ser capaces como decía Monseñor Romero de dar cuenta de que el punto al que sirva la iglesia sea el mundo de los pobres aunque esos pobres se vean diferente que hace 40 años? Martín Baró nos cuenta cómo la palabra y la acción de Monseñor potencian la consciencia del pueblo salvadoreño y para el día de hoy el de todos los pueblos potencia sobre sí mismo sobre su identidad su cliente sobre su derecho inmanenable a la vida a la salud y a la educación sobre todo su futuro y sobre todo determinar su futuro como sujeto de su propia historia y esto es lo que me gustaría resaltar poder hablar sobre nuestros derechos y exigir que se garanticen nos lleva siempre a pensarnos como sujetos activos con la misma dignidad nos lleva a pensar qué significa el compromiso de actuar por el prójimo que sufre y a leer y a entender nuestros sufrimientos desde una clase clave liberadora dejo aquí un pequeño esbozo de ideas y acciones de quienes nos sentimos inspirados e interpretados por Monseñor Romero y su testimonio de vida plena podamos seguir para hacer realidad esta celda de la vecina encarnada la primera siempre habría que buscar el diálogo horizontal y continuo intrageneracional y plural segundo la denuncia clara y valiente en las causas de las injusticias sociales y la denuncia de los responsables de seguir manteniendo porque una iglesia callada no sirve tercero acompañar activamente a quienes hacen las denuncias proféticas incluyendo a quienes lo hacen dentro de las instituciones religiosas cuarto asumir el compromiso el compromiso ético de seguir buscando que la transformación a mundos habitables y humanos justos tiene que ser desde la perdón tiene que ser entendiendo que la historia de la salvación cristiana pasa por la salvación de la única historia que viven los seres humanos y que eso es ahora y bueno para cerrarlo quisiera irme sin destacar que en México el ejemplo de Romero sigue vivo especialmente en las comunidades especiales que hoy mismo acompañan a todas las personas que sufren a los migrantes que han fundado albergues por todo el país ante la crisis humanitaria además que en un país en guerra como la guerra que vivía el salvador la opción de la iglesia es ponerse al lado de los sufrientes de las víctimas y de quienes resisten esa guerra que todos los sacerdotes y las religiones que han acompañado de las familias de personas desaparecidas son ese ejemplo vivo de Romero todavía hay un largo camino por transitar que estuvimos planteando las premisas y que ojalá en este 2017 México tenga una dirección iglesial que entiende estas problemáticas y no tenga miedo a anunciar proféticamente el evangelio sumándose a las causas de las más pobres y que nosotros podamos seguir acompañándonos muchas gracias 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 nos desafías que vemos que hacemos con esos objetos sujetas que somos subalternos subalternas pero que tenemos que ser cosas por prácticas ya resumiendo las dos primeras participaciones nos cuestionan muchas gracias gracias